El tiempo pasa y todo cambia Realética, ciencia, materia, historia y la revolución En la memoria, todos los presos Que dieron por nosotros sueños de aliento y todos aislados En la memoria, todos los presos Que dieron por nosotros sueños de aliento y todos aislados ¿Qué puedo decir si el antifacismo es delito? Si todas mis armas son la solidaridad ¿Qué puedo decir si el antifacismo es delito? Si todas mis armas son la amnistía total Poemas entre cuatro paredes que gritan las verdades Que todos los progres de la tele y por eso los quieren encerrados Los presos hablan claro y claman al trabajador Ocupa tu puesto y organízate contra el patrón Los presos hablan claro y gritan al trabajador Abre los ojos y pelea contra la explotación La España que nos calza es represiva Pero no desde la ley mordaza Desde el 39 aquí se le da caza al antisistema Y es que es legal hundir en la miseria A las obreras legal dejar en la calle A las familias enteras por deudas ajenas Entérate, el Estado trabaja para una minoría Que no se preocupa por si llegas a fin de mes Y si a base de repetirlo Te calará este mensaje Sal a la calle Y si a base de repetirlo Te calará este mensaje Sal a la calle Y el tiempo pasa Y todo cambia Dialéctica, ciencia, materia, historia y la revolución En la memoria Todos los presos Que dieron por nosotros sueños de aliento Y todos aislados En la memoria Siempre todos los presos Que dieron por nosotros sueños de aliento Y todos aislados En la memoria Siempre todos los presos Que dieron por nosotros sueños de aliento Y todos aislados Y todos aislados A trois Aplausos